Samuel 18 Samuel 18 Samuel 18 Samuel 18 El ejército salió al campo, al encuentro de Israel y se trabó la batalla en el bosque de Efraín. 7 El pueblo de Israel fue derrotado ahí por los veteranos de David, y hubo aquel día un gran estrago de 20.000 hombres. 8 La batalla se extendió por todo aquel contorno y aquel contorno y aquel día devoró el bosque más hombres que la espada. 9 Absalón se topó con los veteranos de David. Iba Absalón montado en un mulo y el mulo se metió bajo el ramaje de una gran encina. 10 La cabeza de Absalón se trabó y quedó en la encina colgado entre el cielo y la tierra, mientras que el mulo que estaba debajo de él siguió adelante. 10 Lo vio un hombre y se lo avisó a Joab diciendo, He visto a Absalón colgado de una encina. 11 Joab dijo al hombre que le avisaba, Y viéndole por qué no le has derribado ahí mismo en tierra, yo te habría dado 10 ciclos de plata y un cinturón. 12 El hombre respondió a Joab, Aunque pudiera pesar en la palma de mi mano mil ciclos de plata, no alzaría mi mano contra el hijo del rey, pues ante nuestros oídos te ordenó el rey, a ti, a Abisai y a Itai. 13 Guardadme al joven Absalón, 13 Si me hubiera mentido a mí mismo, expondría mi vida, pues al rey nada se le oculta y tú mismo te hubieras mantenido aparte. 14 Respondió Joab, No voy a estarme mirando tu cara y tomando tres guardos en su mano. 15 Joab los clavó en el corazón de Absalón, que estaba todavía vivo en medio de la encina. 15 Luego se acercaron 10 jóvenes, escuderos de Joab, que hirieron a Absalón y lo remataron. 16 Joab mandó tocar el cuerno y el ejército dejó de perseguir a Israel, porque Joab retuvo al ejército. 17 Tomaron a Absalón, le echaron en el bosque en un gran hoyo y pusieron encima un gran montón de piedras. Y todo Israel huyó, cada uno a su tienda. 18 Estando en vida, había decidido Absalón alzarse la estela que está en el valle del rey, pues se había dicho, No tengo hijo para perpetuar mi nombre, y había puesto a la estela su mismo nombre. Se llama la mano de Absalón, hasta el día de hoy. 19 Ajimayas, hijo de Sadoc, dijo, Voy a correr y anunciar al rey la buena noticia de que Yahvé le ha librado de manos de sus enemigos. 20 Pero Joab le dijo, No serás tu hombre que dé buenas noticias hoy, otro día las darás. Hoy no las darás porque el hijo del rey ha muerto. 21 Joab dijo al kusita, Anda y anuncia al rey lo que has visto. El kusita se postró ante Joab y partió a la carrera. 22 Insistió de nuevo Ajimayas, hijo de Sadoc, y dijo a Joab, Pase lo que pase, Yo también quiero correr tras el kusita Joab le dijo, ¿Para qué vas a correr, hijo mío? Aunque vayas, por esta noticia no te van a dar albricias. 23 Él dijo, Pase lo que pase, voy a correr. Entonces le dijo, Corre Ajimayas, corrió por el camino de la vega y adelantó al kusita. 24 Estaba David entre las dos puertas. El sentinela que estaba en el terrado de la puerta, sobre la muralla, alzó la vista y vio a un hombre que venía corriendo solo. 25 Gritó el sentinela y se lo comunicó al rey y él dijo, Si viene solo, hay buenas noticias en su boca. Mientras éste se acercaba corriendo, 26 vio el sentinela otro hombre corriendo y gritó el sentinela de la puerta. Ahí viene otro hombre solo, corriendo dijo el rey. También éste trae buenas noticias. 27 Dijo el sentinela. Ya distingó el modo de correr del primero. Por su modo de correr es Ajimayas, hijo de Sadoc dijo el rey. Es un hombre de bien. Viene para dar buenas noticias. 28 Se acercó Ajimayas y dijo al rey, Paz. Y se postró ante el rey, rostro en tierra. Luego prosiguió, Bendito sea Yahvé tu Dios que ha sometido a los hombres que alzaban la mano contra mi señor el rey. 29 Preguntó el rey, ¿Está bien el joven Absalón? Ajimayas respondió, Yo vi un gran tumulto cuando el siervo del rey, Joab, envió a tu siervo pero no sé que era 30. Pregunta el rey dijo, Pasa y ponte acá el paso y se quedó. 31 Llegó el Cusita y dijo, Recibe, oh rey mi señor, la buena noticia, pues hoy te ha liberado Yahvé de la mano de todos los que se alzaban contra ti. 32 Dijo el rey al Cusita, ¿Está bien el joven Absalón? Respondió el Cusita, que les suceda como a ese joven a todos los enemigos de mi señor el rey y a todos los que se levantan contra ti para hacerte mal. Gracias por ver el video.